Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Octopath Traveler, continuamos en Bastión del Vencedor, estamos en el segundo capítulo de Olberic y vamos a entrar dentro del coliseo, nos hemos ganado un puesto para poder participar, así que vamos a hablar con Cecily y le decimos que sí, que queremos entrar al torneo ya que estamos todo preparado, a ver que tal el nivel, mientras vayamos a los cuatro personajes no habrá problema, el problema sería que solo fuera Olberic. Ocho campeones leales y fuertes se han destacado por su destreza, carácter y fortuna, ¿quién saldrá victorioso? Que empiece ya. Los escudos están pulidos y las espadas afiladas, ya solo queda por saber quién seguirá en pie y cuando todos los demás hayan caído. Dado un paso al frente, guerreros. O sea, ahí están los ocho. Ha sido un gran campeón durante cuatro torneos seguidos, el actual rey del torneo, pero conocerá hoy el guerrero que lo derrotará. Ahí está. Ese es el campeón. ¡Josua! ¡Jahua! ¡Hey! ¡And then! ¡Conrad! Ya todos se lo derrotan, se dan una eliminatoria ¡Go! ¡Coming up! ¡Wallace! ¡Pie! ¡And then! ¡Bernhard! ¡Say what! ¡Are you ready? ¡Breathe! ¡Wow! ¡Gustam! ¡Gustam! ¡Wow! ¡No! ¡Do it! ¡Coming up! ¡Breathe! ¡Breathe! ¡No! Vamos a ver Ah, vale, es una bajura No, gracias I see Just so I see Hmm 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 Enganza So Uh Hmm Yes Un café para nosotros Y esta Bueno, pues me dice si lo tengo todo a punto Voy a decirle que no Porque A ver si rascamos algo por aquí Y como podemos rascar cosas de aquí Así Mira, un anillo vivaz Para nosotros Frutos ligeros Para nosotros Y frutos regaladizas también para nosotros Un cofre Un cofre Ha muerto de la oscuridad Un cofre Ha muerto de la oscuridad Lo podemos mangar Lo intentamos Es nuestro Un razalete revelador Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Evasión No nos interesa ponerla de momento Vamos a grabar aquí Dentro de La mazmorra Vale Y aquí No podemos hacer nada A ver No es una mazmorra En sí Esto es para salir Vale, vale, vale Si no es una mazmorra Podemos movernos mucho Es este hombre Y esta que Me prepara La managera Cecily Habe una pregunta ¿Son combates individuales? ¡Sí! ¡Begin! Yosu está blandiendo la espada, vamos a desafiar al primer oponente del torneo, vamos a probar a ver quién le hace daño El hacha, no tan poco, y la lanza, no, ruptura a los enemigos estos con el arco, vale, porque lo sabemos Un poquito a Yosua, vamos a atacar a Yosua directamente y sabemos que el arco de Hanith hace daño a los guardianes Vamos a probar el primero Y vamos a probar con el hacha a Yosua, a ver si, eso es, tiene ruptura a Yosua Pegamos con todo en serio Un ataque normal, que, a veces, pues es todo ataque Fuerte, eh Es de guerrero Golpe cruzado Golpe cruzado Voy a probar el golpe cruzado aquí contra el duelista Esa es buena Al fin vamos a empezar a trabajar ya con la vida A Atherion, por lo menos Deberíamos darle un toque ya Van a llegar los dos duelistas Golpe bajo Otro golpe bajo Otro golpe bajo Vamos a hacer bien los dos Vamos a atacar Ya te, vamos a guardarle ahora que no hay ninguno en ruptura Nos vamos a guardar el desto El punto Y lo que vamos a hacer Aguante, aumenta la fuerza de ataque física del usuario durante tres turnos Lo que va a hacer es la él, es mismo Es lo mismo Es lo mismo Hacemos daño con H solo a Yosua Esta, ya nos pasa lo que Es exactamente lo mismo Con Con Alberic No se Creo que vamos a guardarle aquí Extra fuerza Fuego salvaje Vamos a probar fuego salvaje con Yosua A ver si lo hace Está prohibido No se por que sale prohibido ese turno de Hany vamos a ponerlo en lista toma 3 siguiente, ruptura y ataque al fin tiene el objetivo de ir a por Joshua ahí lo dejamos con 2 y Hany, otra vez esta la de lista rojo va creando una ruptura Joshua alberic me lo ha dejado bastante tocadito muy tocado alberic vamos a ponerlo en lista al fin, ahí, Therion la verdad es darón de puntos de vida sin gastar ni impulso vamos a recuperar solo 10 que porquería vamos a recuperar a alberic antes de hacerle la ruptura a Joshua y Hany pues al siguiente a empezar los puntos de ruptura a ver si Therion no lo ha tocado a ver si Therion no lo ha tocado a ver si es ladrón, espérate que el ladrón de puntos de vida es la daga y el volvista también la afecta la vamos a poner eso es otra cosa Al fin, tiene un ataque de impulso. Vamos a darle un toque. ¿Por qué me ha atacado a Joshua? Prefiero guardarme los impulsos para hacerle una ruptura después y basarme el ataque de los tres personajes en darle bastante caña. En este momento tenemos a la duelista este por delante, que está bastante entero. Está con un letrero blanco todavía. Además, veis que Hany hace un ataque y hace dos. O sea, dos en uno y no me gasta impulso. Genial. Vamos a hacerle otra vez el ladrón del punto de vida. Eso es. Olverick con un punto, vamos a romper el otro. Y va a atacar Joshua ahora. Hazlo, que puede hacer el punto de ruptura a Joshua. Si me quito un ataque de él. Ahí está. Ruptura. Ahora, nos centramos en Joshua. Y vamos a usar un golpe fuerte centrado en él. A ver, mira de Drafendi. Se ata un ataque de arco muy poderoso sobre todos los enemigos. Pues venga, vamos allá. A ver qué sale. Tremendo. 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 Tremendo Hany. Tremendo Hany. Se debe ser el poder máximo ya. Hany es de guerrero. Hany es de guerrero. Hany es de los incursos. Golpe cruzado. Oh dios. Así sí. Le vamos a quitar vida. Punto de vida. Mira, vas a desgracia el daño el fuego salvaje. Vale. Bueno, pues ahora. Puede ser desaparecido en las listas. Vale, tenemos todos por encima de 1300 menos Hany. Que Hany está chunga. Antes de que recupere Joshua, vamos a curar a Hany. Eso es. Ya va. Vamos a empezar. Voy a ver. La idea del Fiendi ya se llama QC. Gasta 30. O sea, golpe real. Golpe real, sí. Me ha dicho Joshua para que haga. No te fallaré, mi amor. Está como recargando un ataque especial. Está en blanco todavía. Después de la bastida le ha metido Hany. Me ha interesado hacer una cosa. Y es. Objeto. Punto de habilidad. Recuerda punto de aliado. Esa es Hany. Porque si hace otro ataque de esos va a ser la hostia. Y bueno, Atherion puede hacer su ataque de fuego. Que le causará un punto de ruptura. Eso es. Alfil tiene dos. Vamos a tratar de esos dos. Y Hany, bueno, pues en su punto. Yo creo que a lo mejor atacando con Linde. Debemos hacerle... No, a veces sí, a veces no. Sale un punto de ruptura. Ataca a Alfin. Alfin. Como Alfin tiene que atacar a Joshua. Vamos a atacar directamente. Da igual. Va por Alfin, eh. Está claro. Está claro que va por Alfin. Fuego salvaje. Se ha quitado uno. No. No sirve el impulso en esa cuestión. Primero auxilio. Bien, 1900. Estamos probados con la ruptura. Allá vamos. No. 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 A ver, tenemos dos turnos. Este número del turno lo vamos a atacar normal. Y en el segundo lo atacamos con todo. Ahora es el punto de vida. theil. Estás otra vez. Porque todavía no aparece en el cuadrante de la regla. Por eso lo digo. Ahora seria. De nuevo. Bien. A ver el punto fuerte. Esa es lo mismo. Está amarillo, eh. Tres mil. El daño. A ver, hace que haga. Golpe cruzada. Cuidado a mi camino. Aquí no hay nada. Olvenic, confundido. Vamos a crear la ruptura de nuevo. Empezamos con el fuego. Eso es. Alberi está chulo. Alfum puede aguantar. Se ha ido a un aliado. Vamos a Alberi. Y al fin lo dejamos trabajar en la ruptura. ¿Qué siguiente? Vale. Vamos a Alcerion con fuego más. No creo que pase el siguiente turno ya. Vamos a construir la ruptura. Y nos lo dejamos que nos toque. ¡Aplausos! Vale, que ya sin tener el impulso... A ver si el impulso ya está. En momento no. Va a atacar... No creo que nos haga mil de daño A los cuatro Os deja todos a 600 casi Es que tarda mucho Atacar y al fin La ruptura viene de De Therion, si no No, si, de aquí no tiene que salir Ataques normales de momento Eso es La ira Puedo hacerla, pues A por ello Ya está Por fin Suben de nivel Tanto Therion como Algric 33 y 24 respectivamente Y vamos a ver Que pasa ahora The thrill of the flight Y vamos a dejar en esta parte aquí, en este vídeo Espero que en el próximo continúe todo tan bien como ha estado Hasta la hora Espero que en el próximo Hasta pronto Y vamos a ver Y vamos a ver ¿Correcto? ¿Correcto? ��